El Canal de Panamá lleva a cabo diferentes programas de manejo de la cuenca, entre los que se destacan los que promueven actividades productivas sostenibles y amigables con el ambiente. Estas ayudan a proteger los recursos naturales, prevenir la contaminación y deforestación y cuidar las fuentes de agua, mientras que brindan la oportunidad a los productores de contar con una actividad rentable que les permite mejorar sus ingresos y su calidad de vida, con la producción de miel de abejas La Campesina, producida de forma natural por la Unión Campesina del Lago Alajuela, UCLA. UCLA es, como le decían, la Unión Campesina del Lago Alajuela. Ahora, trabajamos con siete comunidades dentro del Parque Nacional Chagres. Ellos trabajan en lo que es producción de productos agrícolas, en la producción de miel de abeja, que es nuestro fuerte, y diferentes proyectos y actividades que tienen dentro de la comunidad, donde la asociación les da su asesoramiento y apoyo. Tenemos 45 colmenas dentro de diferentes comunidades, dentro de Quebrada Ancha, en San Vicente de Tranquilla y aquí en la parte de atrás de la sede de UCLA. Realmente este trabajo simplemente se ve que fuese fácil, pero no es fácil. Es algo duro, algo que es un poco difícil. Por ejemplo, suspicada. Hay que tener equipos bien asegurados, como tener los hogueroles, guantes, botas. El proceso siempre de la producción de miel es en la época del verano. Desde el mes de enero, febrero, marzo, son que se dan las cosechas de miel. Es una actividad que realizamos ya casi 15 años, llevando a cabo esta actividad. Tenemos apicultores que son con muy buenas experiencias ya, y que son los que se encargan en manejar los diferentes apiarios que tenemos. Sabemos que la apicultura es amigable con el medio ambiente, también uno evita deforestar. En cambio, hay que cuidar los bosques para que haya buena cosecha también. Y hemos visto que esta colmena tiene tres cajas. La primera caja de cría, segunda caja de cría, y aquí casi esta caja o estos marcos, casi la mayoría son miel. Nos damos cuenta que hay un bonito y hermoso panal de cría sellada. Ahí ustedes lo ven. Ahora mismo, las abejas que se ven ahí, puras abejas obreras. Obreras. La asociación es la única que se mantiene dentro del parque. Nos apoyan diferentes instituciones, como Mi Ambiente, ACP, el MINSA. También tenemos el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y dentro de otros componentes, como el Consejo Consultivo Chagresa La Juela, que se mantiene fuerte dentro de nuestra comunidad. Es una muestra del trabajo que estamos haciendo en la Cuenca Hidrográfica del Canal. Grupos que se han destacado por su emprendurismo, su interés de conservar recursos hídricos y de desarrollar una actividad que le mejore su calidad de vida. Y la importancia de esto es, al final siempre es que las personas tengan una entrada adicional y que ellos vean su finca como parte de su propio negocio. Sabemos que tenemos competencia dentro del país, pero sabemos que acá llevan una miel 100% natural. Gracias por ver el video.